Palabra, nos refugiamos en tus promesas, Padre, mira las naciones, la necesidad que hay, espiritual, en salud, en economía, en el gobierno, en todo el sistema, todo lo que se gesta, mira las naciones, Padre, mira los tiempos venideros, Padre, mira las plagas, las pestes, las calamidades mundiales, sabemos que es tiempo profético, sabemos que es tiempo de señal y de cumplimiento, sabemos que vamos a pasar por la purificación, tú has venido hablando, Padre, que el año 2024 es un año de desafío, tú has venido tratando en nuestra vida, aleluya, que vienen muchas plagas, que vienen muchas enfermedades, que vienen calamidades, que vienen pandemias, que vienen momentos duros y que muchos van a tener que ponerse otra vez las mascarillas, que vienen diferentes eventos que van a golpear la tierra, no solamente en salud, sino en economía, en diferentes áreas que va a venir golpeando, sabemos que vienen golpeando, sabemos que vienen hablando del pueblo, que se prepare de los tiempos, de las calamidades y nos han llamado a consagrarnos, humillarnos, a reivindicar vuestro altar, somos ese altar que nos reparamos ante tu presencia, somos polvos, sin ti nada somos, gracias Dios mío por ser nuestro abogado, que nos justifica la diesta del Padre, somos inmerecedores del poder de tu palabra, gracias por tus promesas y porque te estás dejando sentir con poder y siento tu amor, tu misericordia, tu presencia, oh Padre, sigues reprendiendo.